Esto es Inglés 2, jueves 6 de la tarde, profesor Sergio Tobón. Esto es Facultad de Administración. ¿Esto es Contaduría o Administración? Ahí de los dos. Bueno, primera pregunta. Vamos a evaluar la metodología. ¿Sienten progreso? ¿Sienten que aprendieron? ¿Sienten que no aprendieron cómo nos fue en este semestre? ¿Qué apreciación tienen? ¿Qué no les gustó? En fin. Ahorita luego hablamos del profesor y luego de los materiales. Empezamos solamente y exclusivamente por el método. Por ejemplo, el método es muy bueno porque se basa más como en la asociación como tal. Es mejor eso que uno está pegado a un libro o queriendo traducir todo. Es decir, los asocian como que la gente lo pone como pasa. El profesor cada vez en el canal pone la asociación. Vean, estoy acá, entonces voy a decir estas cosas. Pero lo dice el inglés donde el pueblo asociado, más o menos, ¿sabes cómo traducir sin tener que traducir? Por lo menos le entiendes al profesor. No estamos pegados a tal libro. Fágina 10, entonces luego pasamos a la once. No, estamos asociando todo lo que hacemos y construimos una oración en base a esa traducción. Muy bien, ¿algún otro comentario adicional? Entonces, ¿nos pegamos todos a ese comentario o hay alguno que opine diferente? No, el método es así, bueno, ya que pues por medio como de métodos y como él nos va mostrando las cosas, hacemos otra. Muy bien. Lo que pasa es que la pregunta de la clase se hace muy dinámica y muy práctica. Es un poco lo entiendo más en el método. Sí. No es tanto como un profesor pararse ahí y empezar a hablar, hablar, hablar. Si no es cátedra. Y empiecen a repetir, no. Pues hagamos una, socialicemos algo, empecemos a tener una conversación. Sí. A formar oraciones. Sí. Entonces formamos una oración, después formamos otra y después tratamos libras. Entonces, eso es como lo normal, el dinámico que le da a la clase. Si el grupo fuera a calificar el método, ¿qué nota le pone? De uno a cinco. Si sacáramos una calificación grupal, ¿creen que nos podemos poner de acuerdo en una sola nota? ¿Qué nota propone? ¿Tú le podrías decir? Es excelente el método como tal. Porque igual, cuando uno está, pues es muy complejo llegar a enseñar inglés a una universidad y más en este tipo de carreras. Por ejemplo, contabilidad y administración. Que uno en la vida diaria no está metido en esto. Pues si uno no sale del país, pues uno no dice inglés para nada en temas de contabilidad como tal. Entonces, venir y aplicar el tema del inglés cuando las personas están desconectadas de la cadena hace tanto tiempo, es complejo. Y entonces la metodología tiene que ser la esencia de cómo poder, de una u otra forma, transmitir al estudiante y hacer que el estudiante como que le guste la clase. Porque si nos vamos a dar cuenta, pues la asistencia en esta clase es mejor que cualquier otra clase. Es que, perdón. Es el dinamismo, es mejor que cualquier otra clase. Y es el dinamismo, porque la metodología del profesor hace que la gente venga sin tener el profesor obligar y decir, vea, la asistencia es esto, o es que el cáncer es voy a hacer examen. No. Hay profesores que se tienen que basar en la misma metodología para que el estudiante venga. Este profesor no, no necesita de eso. Pero normalmente no viene porque le gusta. Yo digo que también depende como del profesor como tal. Porque este profesor lo motiva a uno. Porque yo ya he visto inglés pues con otros docentes y no, pues no vi progreso, no aprendí, mientras que con él las cosas han sido pues como diferentes. Bueno, yo pienso que dentro aprenden mucho los conceptos y en algo que levantan mucho con la, que es aprender lógico con la, pero lo que me dice, lo que me dice es que me da todo lo que tenemos con el profesor. Gracias. 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 Bueno. Entonces, cuando nos volvamos a ver, lo cambio porque él introduce y luego hace preguntas sobre un diálogo que hubo ahí o alguna situación. ¿Cómo trabajabas el CD? Pues el libro tiene como bastante y el CD en sí me parece que tiene un poco. ¿Cómo trabajabas el CD? O sea, yo lo trabajo con unas lecturas que habías. Correcto. O sea, primero lo escuchabas, luego lo seguías y luego sin libro. Exacto. Ok. ¿Te gustaría que fuera más extensa esa parte? Muy bien. A mí me parece que respecto al CD si se debería como incorporar a las obras del clave. Porque uno, primero, por el factor tiempo que uno tiene que ir con él. Sí. Uno no puede decir que a esta materia, a la intensidad horaria que tiene, le va a dedicar la misma, pues al mismo tiempo por fuera que le va a dedicar a otras asignaturas. Sí. Por la importancia que uno mismo le vea a las cosas o la aplicabilidad que tiene para uno en la vida diaria. Hay más de que si uno tiene una intensidad horaria más grande, pues te pone más trabajo. Entonces, uno, ese básicamente lo escucha por allá una vez a mil años y no lo volvés a tocar. Pero si ese sí se incorporara a la intensidad horaria que tiene acá, presencial, para que le tendría más utilidad. Un segundito. Rodrigo, estoy en dos minuticos allá. Estoy acá en la clase de Sergio. ¿En qué salón estás? Ya voy para allá. Discusa. Continúo. Entonces, me parece que si este sí incorporamos como a la ola de clases como tal, tendría una aplicación. Porque nos obligaría a todos de que lo vamos a escuchar, vamos a pronunciar, vamos a aplicarlo, ver si es material que tenemos en la mano. Y en cuanto a todas las preguntas que a uno le surge cuando está escuchando el CD, las puede replantear acá en clases. Esa observación ya la he escuchado en otros grupos. Y digamos que la... El punto es que si hacemos ese ejercicio para la casa, lo hacemos acá, el avance es todavía menor. El contenido, se nos quedan contenidos por fuera. Esa es la única razón. Correcto. ¿Pero qué recomendamos? Tanto cuando hagan los ejercicios y los comparen contra las respuestas. Las malas, póngales malas. Y, profesor, mire mi respuesta y míre lo de atrás. No empate, no di por dónde era. Por favor, explíqueme otra vez si esa sería la recomendación. ¿Qué nota le ponemos al material? Después de la discusión. ¿3.5 por aquí? ¿3.5? Bueno. Ahora, calificación general del programa inglés. ¿Qué nota le ponemos? ¿4.5? ¿4.5? ¿4. ¿Y no hay forma de hacerlo interlactivo? Pues, por computador. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. ¿Cómo va a estar por internet? Ahorita no me puede. Puede estar en el libro, pero...